No es tan bien, amigo. ¿Te burlas de la purificación? Estoy acá, tranquilos. Ahora le doy comienzo a este video. No, John. Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. Este botija no está bien de la cabeza. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás. O lo rechazarás. Me hace acordar a Berlín de la Casa Blanca. Toda la cabeza te hace. Debe alcanzar la expiación. Espero que no me salga a copiar el rey con esto. La puerta de la edad se acerrará para ti, John. Sí, yo sé. Joder, punto. Confesarás. Todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. Te los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales. Y rápidamente le damos comienzo. Me quería quedar callado para que escuchen más allá de que están los subtítulos, ¿verdad? Estoy grabando enseguida que terminamos el directo. Donde comenzamos con esta aventura Far Cry 5 que está muy buena. Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No, solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Ah, ¿verdad? Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que... Ya, vos están confesando obligados. ¿Qué hijos de puta que son? A putos santitos. Te rompí todo. Vale aclarar que me capturaron porque no me quedaba otra. O sea, me empezaron a venir camionetas, camionetas. No estaba grabando. No estaba grabando. Me agarró por sorpresa. Guardé la partida. Había guardado la partida en el directo. Enganché, agarré un auto, empecé a recorrer. Salvé a un rehén que me faltaba. Y me empezaron a venir locos con metralletas gigantes que era imposible. Y me capturaron. Así es el juego. Me tenían que capturar. Ni mostrarles ningún favor. ¡El culo! ¡La Biblia ha tenido un arma! Ah, te querés montar. ¿Cómo no? Que lo parió. Gracias. Que Dios te bendiga. Alá. ¡Cállate! ¡No! ¡No! Quiero matar al francotirador A ver, no me puedo tirar... ¡No tengo balas! ¡No! ¡No! Estoy reculando porque... ¡No! Se reviven entre ellos también Juego, no tengo más balas ¿Esto es malo o no? Ya te iba a partir al medio, querido Bien Saquear Vamos a saquear ¿Estás bien? Hola, tío Seguiré en mi regra verte, hombre No llegarán a ese búnker Ven aquí, tengo un plan Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo Menos mal que el señor me guió por el buen camino Te hemos recuperado, pero queda gente que necesita nuestra... Bien, habla con el factor Otro, ¿eh? ¡Ah, perdón! Lo interrumpí al señor Anda, suerte Anda, suerte La secta está trasladando al resto de presos más adelante También tienen a Merl Se acaba el tiempo, coge lo que puedas Tienen la Merl ¿Eh? Yo avisaré a nuestra gente Los necesitamos para poder sacar esto adelante Que allá te acompañe Últimamente ya no se sabe por qué repuestos puede estar el señor ¡Debemos salvarlo! ¡No lo podemos dejarlo! ¡Que allá te acompañe! Tiene un gran ataque Que allá está ¿Como es que los polines son lujosos? D siendo muchos pachos lujosos Lo que pude no puede vender Al culpo del pobre ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Gracias! Y ahora, fata Estos son buenos Esta cueva No hay morteros No tienen ni idea de quién soy yo Tirolina, listo Nos vimos en Venecia Qué lindo se ve, qué hermoso está el juego No puede ser Maldita sea Gracias, agente De nada Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue O sea que ahora voy a tener problemas, ¿no? Mira, una bengala Pronto llegarán más santitos Voces, solo voces Como Echo No sé si me dieron cuenta El muchacho que te acabo de pegar, ¿no? Tengo que esperar acá Allá vienen Hay mucha tensión Tanta que se podría cortar Con un cuchillo ¡Mierda! ¡Arriba! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Adelante! ¡Alegrame el día! ¡Dios bendito! ¡Despítenme de tu gana! ¡Espera que no digas que los rusos! ¡No! 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 ¡Solverde! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! aquí hay gente tiene mucho retroceso esta arma que bien me metió el escopetazo voy a tratar de no morir tanto en los capítulos en el directo morí dos veces odio cuando muero porque creo que tengo que empezar de nuevo me muero me voy a partir al medio puto si me tengo que aguantar otra vez ah para agente hemos enviado un helicóptero para recogerte aguanta hasta que llegue mira una brindada pronto ya ¡Solí! ¡Socorre, infeliz! ¡Tenés un arma de mierda! ¿Quién vas a cubrir? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está tirado en el piso! ¡Vamos! ¡Es un idiota! ¡No puedo creer que se muera! No se puede morir ahí el enfermo Podría revivirlo Lo que no me gusta igual es la forma de pegar Pero ahora sale bien Me voy a quedar en el mortero Yo me tengo que quedar en el mortero Agente, hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue ¡Vamos! 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 Un poquito para abajo Un poquito para abajo Un poquito para abajo ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que viene el helicóptero Me ponen nervioso los que vienen de espalda Y hay otra cosa que es verdad Tiene mucho retroceso esta arma Tengo que ir para acá Ah, no me vayan a avisar, eh Vamos Ay, Dios mío El corazón me va a ti Madre mía Te plantaste ahí Y no salvaste el culo A saber qué pretendían hacer Ay, callate de una vez No puedo pegar un tiro El piloto Yo quiero irme a casa Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad, gente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send Es sólo una parte de toda la comunidad Que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes Liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo Realmente creen que nos están salvando ¡En una mierda! Encerrándonos en un agujero Salgamos de aquí Esos putos cobardes me rodearon Dijeron que me estaban salvando Que confiara en el padre ¿Quién cojones es el padre? Deberían haberme pegado un tiro Antes estaba cabreado Pero ahora estoy furioso Madre de Dios No, y ahora No sé cómo agradecértelo agente Necesito caminar un poco Si, yo también la verdad Necesito ir de acá porque ¿Qué haces Ñeri? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos a tratar Un pedo ¿Estás bien? Bueno, yo trabajo solo Lo que no me gusta de noche Vamos a... Acá Misiones principales Yo iría para acá ¿No? Si Yo iría para ahí A ver... Pero no con esto Voy a morir Quiero que lo sepan No tengo mucha confianza A ver si tengo para... Opa Se ve que están matando a todo el mundo La caída se hacía en nosotros Bueno, yo lo dejo ahí un ratito Para que ustedes lo lean Yo después lo leo Cuando lo edite Mentira No lo voy a leer Eh cabrones y otras Es inexucinable la gente Están matando a todo el mundo Los soretes, eh No sé, estoy en busca de... No sé, en realidad mucho no hay Pero... No puedo salir por la puta ventana No puedo salir por la puta ventana Bien Eh... Voy a tener que seguir en el cuatriciclo Merda Lo que pasa que me quiero concentrar en las misiones Porque ya lo dije en el directo Es hacer una misión principal Y me encuentro con 400 cosas en el camino Bien... Un auto Un auto, un auto Porque al cuatriciclo no le tengo fe Tampoco le tengo fe al coso, no? Joven, ¿estás bien? No lo sé Sé lo que ha pasado ¿Qué haríamos sin Jerome, eh? No! Me están quedando libre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sigue así de bien Dutch, cambio Al Far Cry creo que para mí le faltaría Un estilo, eh... Ghost Ah, no, era un civil Perdón Jijijiji Jejijiji WOOOOO No era un civil Era un infiltrado Lo que pasa es que se bu biliyor el juego Los están cagando de厲害 Me están cagando a tiro ¿Y por qué me hablas sencillito? Bueno, lo que yo podría hacer... ¿Qué es esa línea roja? No se, voy en la camioneta, voy en la camioneta porque... Eh, podría... Si, podría ir por acá Ah, un tractor Ah, son ellos Si, estaba bien Bueno Eh, no me gusta mucho de noche, no solo por el tema de grabarte, sino que nos vemos a este Pero bueno, un juego nuevo y todavía de noche Si ¿Qué hago? ¿Libero eso? Si, vamos a liberar esto ¡Woo! Bien Vamos a hacer uno acá, porque viene un perro ¡No quiero matar a los perros! ¿Cómo son las luces? ¿Claxon? ¿Lanzar lata? Ah, conducción automática ¿Conducción automática? Eh, no lo puedo hacer A ver si puedo... ¿Crear? No Bien No, 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 no Tampoco voy a mandar desperdiciando acá Bueno, vamos a seguir el camino ¿Qué es eso? Yo marqué, porque marqué una marca en realidad cerca, no era mismo en el pueblo, así que estamos a la derecha Es el pueblo que vino esta lágrima, por acá Bien, 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 opa, tengo auto acá, bien, supuestamente allá tenemos una misión, ¿no? ¿Acá será? Hola, ¿qué tal? Me preguntaba cuándo te dejarías caer por aquí Los tienes bien puestos al entrar así en la ciudad Casi todos los que se topan con los edenistas dan media vuelta Y los que se quedan aprendiendo una lección Aparte me imprimió a esas dos Cuando los santitos buscaban problemas, se subía a su camión y los echaba de la ciudad Adoraba su camión Lo llamaba el enviudador No me cuentes tu vida, dame una misión Esos mamones se los robaron una semana antes de que falleciera ¿Quieres cabrear de verdad a la secta? Qué boquita mamita Recupera el enviudador Demuéstrales que no nos someteremos No sé si hay camión ese con la metralleta, ¿no? Porque me viene un ataque Lo tienen en un elevador de... Vaya, se ve que tienes prisa Vaya, se vea el elevador de grano que está al... Vaya, se trae el enviador Bien, el enviador, ¿qué dijo? Jajaja Bien... Tengo que traer al... Eh... Me llamo Jess, Jess Black No tengo muy claro todavía lo que son los... Vamos a hacer una cosa Por acá están las misiones, ¿no? Acá Eh... Seguir Ah, era el camión este Oh... El amarillo es... Apagamos acá Y... Eh... El amarillo, acá Sabes loñeri Vamos a recuperar el camión Ay, o sea que me voy a venir en el camión Vamos a recuperar ese camión Que... Ah, me llena Me dejan usar ese camión Y rompo todo Se pueden tuñar los autos Lo estuvimos viendo todo en el directo La verdad que está muy, muy, muy bien Eh... Se pueden modificar las armas Se pueden hacer un montón de cosas Vamos por acá porque no quiero que me vean las cosas Que yo le doy Tienen una mentira bárbara ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No... 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 Eh... Vamos a hacer... Voy a hacer unos cuantos directos Es más... Después enseguida Eh... En estos días No... Jeje... En estos días lo que voy a hacer es este... Ya lo dije en el directo Vamos a jugar cooperativo Vamos a tratar de... A ver qué podemos hacer En realidad no sé si es una buena idea Jugar cooperativo Porque va a pasar lo mismo que vos Me voy a cagar en todo Pero bueno Vamos a tratar de hacer lo mejor posible Yo por lo menos voy a pasar la historia Pero por lo menos... La historia Vale Por lo menos la historia La secta tiene cercado el enviudador En el elevador de grano Allí te encontrarás con algunos santitos Así que cuidado Ah, no seas malo vos Te destrocé a tiro Vamos a poner por acá la última Si pierdo Si pierdo Bueno Ay, no tengo la pala Ah, tengo el cierro este Bien Bien BOOM 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 BIEN BOOM BOOM BAJ BOOM BOOM AHHHHH FELIja NAMP VOCH ANNAMP BAMP ANNAMP ÚLTO no lo voy a tener que matar al perro viene el perro por mí me parece voy a tener que matar al perro no están aquí son lobos pero hay un perro que se escapó, yo lo vi me voy a pegar un cagazo bárbaro no, voy a gastar un secuatro para cortar la música me tiene poder ir bien voy aquí mi cómodo vendrá tirolina esto no hay un lobo, era un lobo y como entro no como entro ah ya no te pases conmigo nini no no lo solté bueno tenemos que ir para arriba ah potre para acá bien yo ya había hecho algo de esto en el directo no sé si fue acá mismo tengo que ir hacia ahí bien no me acuerdo por dónde había entrado si era por por acá por acá a ver yo ya hice algo de esto que hay adentro está lleno de abejas vamos a ver vamos a ver ahora como entro ahora no 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 tengo que entrar ahí si está el lobo por acá todavía lo parto al medio lobo me chupo un huevo ya está me aburriste no sé si me venías a atacar o no pero no te voy a esperar estoy en contra del maltrato animal pero si me viene a tocar la moral acá mira acá está es igual al otro que entré hoy hay abejas a ver si puedo agarrar cosas ah no es el mismo que había agarrado hoy es el mismo es el mismo y tengo que ir para acá no tengo que ir para acá porque yo salte por esa tildorina pero no estaba todavía la misión hecha entiende no acá sigo esto acá esto acá esto acá esto acá esto acá acá yo estuve acá hoy en el directo muy bien trepando 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 vamos vamos muy bien y ahí ahí está el camión que hermoso foto tiene metrallita bienvenido a EUROTRACK bienvenido a EUROTRACK freno de mano a cambiar arma X y FARAG rotellitas en mi camino na uu huuu alguien se ha llevado el enviudador que verá las carreteras que llevan a FAUR SAND que no pase claro también santo cielo lo has logrado pero mami se me fue el pueblo que quería echarle ah por ti con toda la caballería, cárgate a todos como sea. Mi padre le puso cañones a eso, no te cortes agente, dispara. Ah, sí, tiene infinito pero se recalienta, oye. ¡Para, pero... recién me quedaba poco! ¡Para, pero si recién me quedaba poco! No quiero afrontar el freno de mano, ah no, son como puntos de control. Cuando acaba con estos cerrados, y toca la bocina cada vez que muera uno, para que use al peor alegría. Ah, son como puntos de control. No, ay pobrecita. ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Córranse, putos! ¡Mmm! Pensé que era hasta por ahí, nomás. ¡Oh! ¡Oh! Eh, se esta teniendo fuego, el camión me parece mal. ¡Dale! ahora si volví no podía ir por ahí este camión está alucinante que me está disparando mi padre se sentiría orgulloso viendo como llevas el camión agente ahora traelo hasta Folsen donde debe estar vamos a agarrar una ruta para acá vamos a agarrar una ruta de aterrizaje que impresionante no! si, este camión soporta todo se la banca, se la banca, se la banca vamos! Eurotrack años manejando el Eurotrack no! para! muy bien! a ver si lo tiro para acá no! llego papá! no miras que puse el correo ahí impresionante 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 hola que tal? no lo has arañado mucho verdad? agente si que te lo traje al llegar a casa el camión de mi padre me ha traído muchos recuerdos yo siempre lo esperaba aquí como ahora y le saludaba con la mano sin duda tienes el valor necesario para conducirlo y lo más importante el camión es tuyo agente el camión es tuyo! el camión es mío! el enviudador! tengo camión! tengo camión! tengo camión! ahí en realidad no tengo mucho pero tengo dos mil y pico quiero esa palita bueno vamos a ver otra cosa todo lindo con esto pero quiero que me desbloquee 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 el espacio de arma con talentos con talentos para! 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 eso mismo diario lista talentos acá no que es esto el vehículo que estés conduciendo se reparará automáticamente no recarga apuntar cambia no y dónde estará esa mejora no? eh ah ganzúas mira esto es para abrir las puertas y las cajas fuertes debe ser eh recarga apuntar no y dónde estará eso no? los animales hacen menos daño no 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 esto para curar no me interesa eh tu máximo aumenta un 150 si esto sí ves esto sí y desbloquear el paracaídas por ahora no recarga apuntar y cambiar no los autos tampoco esto debe ser no? recarga apuntar experto en armas menor menor exonación dispersión ahhh son mejoras no esto no no quiero el eh como carajo será no? capaz que no lo tengo desbloqueado todavía el de salud si en cuanto pueda lo voy a hacer eh experto en armas renegado recarga apunta e intercambia su fusil y escopeta más rápido eh si pero si no tengo balas gran daño en vehículo ajum más munición lleva más objetos en el inventario puedes recargar y apuntar el arco y tirachinas ah hay un tirachinas también no me la voy a jugar ta ehh ahhh no sé porque no sé si ahora puedes comprar explosivos a distancia explosivos cócteles eso no me preocupa porque los hago yo igual si añade soporte abre cajas fuertes o repara vehículos con él mirá pero no 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 voy a gastar cajas fuertes y puertas no recarga punto mientras llave la tijera no se llama se reduce no voy a comprar esto a ver no ah funda adicional funda adicional se llama funda adicional está acá cuesta 8 ta ya lo sé para la próxima tenemos otro tipo para llevar una escopeta y y si si ponele una escopeta y una metralleta que paso que paso compañero la gente se enterará de lo que has hecho aquí la secta te estará buscando ándate con ojo es increíble puedes jugar con amigos no 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 estoy acá que hay copierrey bueno vamos a dejar yes mira el cartel como el cartel de bunnywood pero no es muy fuerte esto es muy fuerte jajajaja está muy mal de la cabeza esta botija bueno nosotros nos vamos a despedir por la casa muchas gracias a todos por la compañía de siempre y como siempre digo estos días van a tener no sé si todos los días directo de far cry o video de far cry Porque ya dije que no voy a estar en mi casa Lo único que ya tengo subido los videos Van a estar, voy a habilitar por lo menos Un video por día Aparte este que lo van a ver El viernes, lo más probable Porque jueves O sea, hoy ya hicimos directo De Far Cry comenzando esta aventura Que está muy, muy Bueno, me encanta este juego Me encantó Me encantó, me encantó A ver, si yo Ah, podemos crear Vamos a crear otro Y ya está Muy bien ¿Ya le puedo pegar un palazo a esta? No te dispare Ves que sos un idiota Y ahora te curo Fue sin querer, te lo juro Pero no me vuelvas a apuntar Porque te rompo No me vuelvas a apuntarte, dije No me apunte porque me pongo nervioso Chau Ahora sí ¿Lo qué? Ah, mirá Ah, podemos Como que avanza con fuerza Bien, bien, bien Bueno Miren las minibunes que tiene esto Esto es impresionante Mirá esto Mirá el camión este Cómo está A ver Ahí Foto Ahora sí A los pies De este hermoso camión Que ahora es mío Y yo me lo quería comprar Menos mal que no me lo compré Nos despedimos Muchas gracias a todos A partir de la semana que viene Ya vamos a tener normal Directo de Far Cry Y directo de Rainbow Six Como les dije Tengo videos en YouTube Así que voy a ir habilitando Un video por día Estos, por lo menos Estos 3, 4 días Que no voy a estar Y El viernes van a tener Este video Lo van a estar viendo el viernes Creo Si todo sale bien Y si no lo están viendo el viernes Pido disculpas Según Tengo un asunto personal Y no voy a estar En la ciudad Iba a decir Bueno, en la ciudad de Montevideo No voy a estar en Montevideo Y bueno Obviamente que no voy a estar en mi casa Y no puedo habilitar videos O no puedo subir Y menos hacer directos Así que Muchas gracias La semana que viene Como lo dije en el directo Vamos a empezar a hacer El directo que tuvimos hoy de tarde Porque fue cuando empecé el Far Cry Dije que Vamos a empezar a hacer directos en Facebook También Que me resultó mucho más cómodo Y Llega la notificación Por lo menos Si no me tenés de amigo Tranquilo Porque en los grupos de tutoriales.uy El video va a estar publicado como público O sea que Va a estar publicado como público Ah Si En vez de que lo vean amigos Así que Si no me tenés en Facebook No pasa nada Porque también Vas a poder Disfrutar del directo Así que Muchas gracias a todos Por la compañía de siempre Y como siempre digo No te olvides de like Compartir Suscribirte Si no lo estás Hasta la próxima Chau chau No te olvides de like No te olvides de like